Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Te amé que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no me hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hace el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré y no te quiero ver Y sufrí, hace el fin, no te quiero ver Márchate Márchate Márchateate mamá Lleamos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual pasaban los años A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Márchate 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 Y sufrí, hace el fin, no te quiero ver Máchate Márchate Márchate Yo te amé, te adore, no te quiero ver Y sufrí hacia ti, no te quiero ver Yo te amé, te adore, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver